Número de la Relíquida, mis queridos Compecemos hoy la mesa en honor de la presentación de nuestro Señor Y consideramos dos cosas, la primera ¿Cómo está mi anal de los misterios? Está el celestial, el celestial visita Porque en cuanto la Virgen es constituida en la De ser donante de Dios Inmediatamente emparte a santificar a Juan El viento de su madre y toda la casa de Zacarías Y no bien abre la boca para saludar a Isabel Cuando Isabel se siente llena del Espíritu Santo Y el niño que tenía sus manos con su bienvenido Se ve formado de gracias a sus favores Entonces con esto quiere el Salvador Que su madre sea el instrumento de la primera santificación de Europa Y fue entonces cuando María, podemos decirlo así Tomó posesión del oficio del mediador Que después había que hacer con tanta gloria suya Y con tanto provecho de su Entonces no hay mayor consuelo Que saber que poder estar santo de invocar a María en nuestras necesidades Con la confianza de encontrar en ella una protectora tan poderosa como divina Porque siempre llena una gran gloria suya Esto significa aquella plenitud, aquella acelerada de la infancia Como dice el Evangelio que partió de su casa en las montañas de la ciudad Y con más de las emociones La casa de Zacarías ¿Cuánta confianza debemos nosotros tener en esta mesera de la semana de nuestros espíritus? ¿Y qué mayor señal de retrogración? Que no tenemos confianza ni devoción La Santísima República Entonces siendo nuestra salvación Nuestro más grande y único negocio ¿Qué disculpa podremos tener Para no valernos De los medios que Dios se apuesta a nuestro alcance Empezando Con la Santísima República Y especialmente cuando sabemos que ella es la Coaductora de Dios En el cumplimiento De esta salvación Entonces consideremos Cuándo nos importa solicitar Pedirle Para que se interese En nuestro favor Con súbditos Con ruegos Con oraciones Y con compensación En la previa Y constante revolución En segundo lugar Consideramos Las eminentes virtudes Que la Santísima República Ejercitó En aquella caritativa de siglo Con qué prontitud Obedeció Los movimientos Las aspiraciones Del Espíritu Santo Luego que se sintió Animada Por ellos Instruida A los signos de Dios En orden A San Juan Bautista No se redujo Ni un momento En realidad No hubo nada Que la tapiera Nada Que la aportara Ni nada Y la imprisa Que está En el ambiente Y las penalidades Del camino Y la pena De su viaje Entonces Conoce la vida Que le manda Dios Hacer esta visita Y la azar Ya nosotros Sabremos Imaginarnos Cuántas minutos De su viaje En aquella conversación Entre la Santísima República Y Santa Isabel Todo el asunto De esa conversación No fue más En la caldeza De Dios Los excesos De su misericordia Y la maravilla De su plaza Y Sabemos que fue así Por los efectos Los efectos De la conversación Porque Juan Quedó santificado El alimento De Dios humano Isabel Que la llena En el Espíritu Santo Zacarías Formado De celestial En la visión Y toda la familia Con el cielo En el cielo Entonces Nunca Son menos Provechosas Las visitas De la Santísima República Todo es santidad Todo es Dicha En quien favorece Esta señora Entonces la pregunta Sería ¿Qué tal Son Nuestras visitas Nuestras conversaciones Con nuestros hermanos Porque La mayor parte De casi toda la gente Ociosa De los cólogos Se la pasan A visita Y si consideramos En cuáles son Los motivos Cuál es el médico Y el acento De las conversaciones Tendríamos que preguntarnos Soy verdaderamente Cristiana Todas esas visitas Que seamos Provechosas Pocas hay Que no tengan Un motivo Algún Que no tengan Un motivo Una pasión En otras palabras Si la numeración Tal parecerá Que la conversación No tiene En el alma ¿Cuánto tiempo Se pierde Coordinadamente En conversaciones Sin un tiempo? ¿Qué pocas Hay En que no se pierda Más que el tiempo? ¿En cuántas Conversaciones Nosotros Habremos perdido La vida del alma? ¿Cuánto peligro De la salvación Se propiesa En ella? Así Las visitas De perdidas Como las ociosas Son el Gran teatro Donde hace Fortuna El espíritu De ese mundo Ahí En esa mala Conversación Ahí se debilita La fe Ahí se apaga La salvación Ahí es Donde la más Refinada La más Agrañosa Mundanidad Hace A esta relación De su Pasa De ingreses Y juega La gran Máquina De todos Sus Artificios Entonces Sean Pasa Que es muy Precioso El tiempo Para perderlo Y manubrarlo En visitas No tienen Sin sentido Entonces Muy pocas Visitas Hay Que no sean Permiciosas Para nuestro Salud Ciertamente Ciertamente Que no todas Ellas A condenar A religión A Visitas Cristianas Visitas Honestas Pero Nunca Rezona Cuando hay Pelique O pecado Conviene Entonces Que su Motivo Sea Siempre Por la Caridad O La Atención El tiempo Que se gasta En ellas Nunca debe Perjudicar Ni a los Negócios De la Familia Ni al Empleo Ni mucho Menos Al de La Salud Ciertamente Entonces Es señal De conciencia Poco Tranquila Y de Corazón Inquietro No estar Siendo En Solo En La Casa Nunca Hay Que Hacer Visitas Sin Causa Busta Trabajo En ellas Conversaciones Cristianas Están Todas Con mucha Circunstación En Respeto Y Contestión La Visita Que se haga Con estas Características Van a Estar Siendo Provechos No 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 No